Muy buenas tardes a todas y a todos los que nos sintonizan a través de los canales oficiales del Congreso del Estado de Quintana Roo y a través de las redes sociales. Buenas tardes, compañeras diputadas y diputados, sean ustedes bienvenidos. Diputado Secretario, dé a conocer los asuntos a tratar en esta sesión. Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día de esta sesión, siendo este el siguiente. Número 1, pase de lista de asistencia. Número 2, instalación de la sesión. Número 3, lectura del acta de la sesión anterior para su aprobación en su caso. Número 4, lectura de la correspondencia recibida. Número 5, clausura de la sesión. Diputado Presidente, Luis Fernando Chávez Cepeda. Diputado Secretario, Hernán Villatoro Barrios. ¿Es cuánto, Diputado Presidente? Diputado Secretario, sirva, se da el cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia. Diputada Judit Rodríguez Villanueva. Diputada Paula Pech Vázquez. Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco. Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Balazis. Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez. Justifica. Diputado Luis Fernando Chávez Cepeda. Chávez Cepeda, presente. Diputado Hernán Villatoro Barrios. Diputado Presidente, le informo la asistencia de cinco diputados a esta sesión de la comisión permanente. Habiendo quórum, se instala la sesión de la comisión permanente, siendo las 13 horas con 51 minutos, del día 2 de febrero del 2021. Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión número 7, celebrada el 26 de enero de 2021, para su aprobación en su caso. Diputadas y diputados, en virtud de que fuera remitida con oportunidad el acta de la sesión anterior, propongo la dispensa de su lectura. Diputado Secretario, sirva se someter a votación económica la propuesta presentada. Se somete a votación económica la propuesta presentada. Le solicito a las y los diputados que estén a favor levantar su mano. Informo a la presidencia que la propuesta fue aprobada por unanimidad de los presentes. En tal virtud se declara aprobada la propuesta presentada, por lo que se pone a consideración el acta de la sesión anterior. ¿Alguna diputada o diputado tiene alguna observación? De no ser así, diputado Secretario, solicito someta a votación el acta de la sesión anterior. Se somete a votación el acta de la sesión número 7, celebrada el día 26 de enero del 2021. Diputada Judit Rodríguez Villanueva. Rodríguez, por favor. Diputada Paula Peix Vázquez. Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco. Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Balazis. Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez. Diputado Luis Fernando Chávez Cepeda. Chávez, a favor. Diputado Hernán Villatoro Barrios. Villatoro, a favor. Informo a la presidencia que el acta fue aprobada por cinco diputados asistentes a esta reunión. En tal virtud se declara aprobada el acta de la sesión anterior. Diputado secretario Silvas, a continuar con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la correspondencia recibida. Oficio número INE, diagonal, QRO, diagonal, JLE, diagonal, VE, diagonal, 0, 027, diagonal, 2021. Siete de enero de 2021. Licenciada Claudia Rodríguez Sánchez, vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. Oficio, mediante el cual ponen a disposición de la legislatura las resoluciones emitidas por el Consejo General del INE, siendo las siguientes. INE, diagonal, C, G, 693, 693, diagonal, 2020. Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual se ejerce la facultad de atracción y se fijan los mecanismos y criterios tendentes a garantizar los principios de imparcialidad y equidad en los procesos electorales federal y locales 2020-2021. INE, diagonal, C, G, 694, diagonal, 2020. Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por la que se aprueba ejercer la facultad de atracción a efecto de emitir los lineamientos para garantizar la equidad entre los participantes en la contienda electoral durante el proceso electoral federal concurrente con los locales ordinarios 2020-2021. INE, diagonal, C, G, 695, diagonal, 2020. Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual se ejerce la facultad de atracción para fijar mecanismos y criterios sobre la aplicación de programas sociales conforme a los principios de imparcialidad en la aplicación de recursos públicos y equidad en la contienda en los procesos electorales federal y locales 2020-2021. Favor de turnar a la Junta de Gobierno y Coordinación Política para los efectos legales procedentes. Oficio número 529, cuarto, guión SFFAF, 41-2021, 07 de enero de 2021. Maestro Hugo Sebastián Gutiérrez Hernández Rojas, subprocurador fiscal federal de Asuntos Financieros de la Procuraduría Fiscal de la Federación. Oficio mediante el cual remite copia del oficio número 353.A.1-312 de la Dirección General Adjunta de Análisis Jurídicos adscrita a la Subsecretaría de Egresos que contiene la respuesta al exhorto remitido por esta legislatura mediante oficio 158 diagonal 2020. Leer íntegro. En atención al oficio 158-2020 me permito remitir copia del oficio número 353.A.1-312 de la Dirección General Adjunta de Análisis Jurídicos adscrita a la Subsecretaría de Egresos que contiene la respuesta de esta dependencia al exhorto de referencia. Sin otro particular, les reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración atentamente, subprocurador fiscal federal de Asuntos Financieros, Hugo Sebastián Gutiérrez Hernández Rodas. Para conocimiento y remítase a los correos de los diputados integrantes del H-16a Legislatura Constitucional del Estado de Quintana Roo. oficio número 539 diagonal SFFAF 37 diagonal 2021 7 de enero de 2021 maestro Hugo Sebastián Gutiérrez Hernández Rojas, procurador fiscal federal de Asuntos Financieros de la Procuraduría Fiscal de la Federación, oficio mediante el cual remite copia del oficio número 307.A-DG2-116 de la Dirección General de Evaluación, Estrategia y Normatividad Presupuestaria adscrita a la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Subsecretaría de Egresos que contiene la respuesta al exhorto remitido por esta legislatura mediante oficio 154.2020, leer íntegro. Ciudadanos integrantes de la Mesa Directiva, Comisión Permanente de la Honorable XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo presentes, en atención al oficio número 154 diagonal 2020, me permito remitir copia del oficio número 307.A-DG2-116 de la Dirección General de Evaluación, Estrategia y Normatividad Presupuestaria adscrita a la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Subsecretaría de Egresos que contiene la respuesta de esta dependencia al exhorto de referencia. Atentamente, el subprogador fiscal federal de asuntos financieros, Hugo Sebastián Gutiérrez Hernández Rojas. El Fondo de Desastres Naturales, Fonden, que es del ámbito de competencia de esta unidad administrativa, es un instrumento financiero interinstitucional dentro del Sistema Nacional de Protección Civil que tiene por objeto ejecutar acciones, autorizar y aplicar recursos para mitigar los efectos que produzca un fenómeno natural perturbador, mediante el acuerdo por el que se emiten las reglas generales y lineamientos de operación específicos del propio fondo, se establecen los alcances y coberturas materiales económicas y de protección a la infraestructura pública y la vivienda, cuando los daños ocasionados superan la capacidad financiera y operativa de respuesta de las entidades federativas, así como de las dependencias y entidades de la Administración Público Federal. En lo relativo a la liberación inmediata de los fondos necesarios para la rehabilitación de los municipios del Estado de Quintana Roo afectados por la declaración de desastre de inundación pluvial ocurrida del 3 al 5 de junio del 2020 en cuatro municipios del Estado de Quintana Roo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio del 2020 derivado del paso de la tormenta tropical Cristóbal. Por esta entidad se informa que para la atención inmediata la Unidad de Política y Control Presupuestario autorizó 38.1 millones de pesos por concepto de apoyos parciales inmediatos y 0.4 millones de pesos para gastos de evaluación de daños. Adicionalmente, se informa que el Comité Técnico del Fideicomiso número 2003, Fonden, en su cuarta sesión ordinaria celebrada el pasado 22 de octubre, mediante el acuerdo número SO.4.34-2020, autorizó recursos para el evento que nos ocupa. Asimismo, se informa que únicamente está pendiente de autorización el diagnóstico definitivo del sector educativo federal. Es importante señalar que una vez autorizados los recursos por el Comité Técnico, será responsabilidad de las dependencias federales la aplicación, erogación, regularización, justificación, comprobación, rendición de cuentas y transparencia de los recursos autorizados del Fonden. Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo atentamente la directora general, Vanessa María Vázquez Meseguer. Para conocimiento y remites a los correos de los diputados integrantes de la Honorable XVI Legislatura Constitucional del Estado de Quintana Roo. Oficio número CRI-GRI-UEL-010-2021, 29 de enero de 2021. Maestra Eloisa Erika Bombela Torres, gerente de Relaciones Institucionales de la Comisión Federal de Electricidad. Oficio mediante el cual remite respuesta al exhorto emitido por esta legislatura mediante oficio 046-2020. Leer íntegro. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, presidente de la Mesa Directiva, Congreso de Quintana Roo presente. En atención a su oficio número 046-2020, hago de su conocimiento que mediante oficio número SSB-03-026-2021 de fecha 13 de enero de 2021, la Dirección General de Comisión Federal de Electricidad, Suministradores de Servicios Básicos, informó que la Comisión Federal de Electricidad está comprometida con la economía de las familias mexicanas ante estas circunstancias extraordinarias. Por ello, a propuesta de esta empresa productiva del Estado y atendiendo el mandato del Presidente de la República, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de abril a fin de que los usuarios de las tarifas domésticas subsidiadas permanezcan en estas aún y cuando incrementen su consumo de permanecer en sus hogares por la contingencia sanitaria. De manera que ningún usuario será reclasificado a las tarifas domésticas de alto consumo. Con este acuerdo se protege a 40 millones de hogares ayudando a cuidar sus economías en estas circunstancias difíciles. Es importante señalar que la Comisión Federal de Electricidad tiene un compromiso como empresa productiva subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad. Así, esta suministradora debe asegurar los ingresos para poder pagar los insumos y servicios necesarios para la prestación del servicio eléctrico. Por lo tanto, es obligación de los usuarios finales pagar el servicio con base en las tarifas determinadas por las autoridades en la materia y la suspensión del suministro. Es una acción que la Comisión Federal de Electricidad debe aplicar en cumplimiento el artículo 41, fracción tercera de la Ley de Industria Eléctrica cuando incumplan con sus obligaciones de pago oportuno por el servicio prestado. En el caso de apoyos a grupos específicos de usuarios del suministro básico deben ser determinados por el Ejecutivo Federal en cumplimiento a la Ley de la Industria Eléctrica donde lo faculta para implementarlas a través de políticas gubernamentales en la materia. Y Comisión Federal de Electricidad sólo procura su aplicación pues no está autorizada para otorgar apoyos que afecten su patrimonio. Ahora bien, Comisión Federal de Electricidad consciente de la situación económica que se vive en el país por la contingencia sanitaria tiene disponibles en todos sus centros de atención a clientes diferentes opciones de pago las cuales ofrecen analizando las condiciones de los adeudos que presente cada uno de los usuarios. Sin más, por el momento reciba un cordial saludo atentamente María Maestra Eloisa Erika Bombela Torres, gerente. Para conocimiento y remítase a los correos de los diputados y diputadas integrantes de la H16 Legislatura Constitucional del Estado de Quintana Roo. Oficio número CRI-GRI-UEL-011-2021 29 de enero de 2021 Maestra Eloisa Erika Bombela Torres gerente de Relaciones Institucionales de la Comisión Federal de Electricidad oficio mediante el cual remite respuestas al exhorto emitido por esta legislatura mediante oficio 067 diagonal 2020 leer íntegro en atención a su oficio 06067 diagonal 2020 hago de su conocimiento que mediante oficio número SSB03-027 diagonal 2021 de fecha 13 de enero de 2021 la Dirección General de Comisión Federal de Electricidad y Administradores de Servicios Básicos a través de servicios y atención al cliente informó que la Comisión Federal de Electricidad está comprometida con la economía de las familias mexicanas ante estas circunstancias extraordinarias en el caso de apoyos a grupos específicos de usuarios del suministro básico deben ser determinados por el Ejecutivo Federal en cumplimiento a la ley de la industria eléctrica donde lo faculta para implementarlas a través de políticas gubernamentales en la materia y Comisión Federal de Electricidad sólo procura su aplicación pues no está autorizada para otorgar apoyos que afecten su patrimonio por otro lado el suministro básico que presta es una actividad regulada que debe cumplir la normatividad vigente ante ello la facturación se sujeta a lo establecido en la ley de la industria eléctrica su reglamento y disposiciones administrativas emitidas por la Comisión Reguladora de Energía por lo que no es factible proporcionar el suministro con tarifas o criterios distintos a los emitidos por las autoridades responsables de la regulación tarifaria sin más por el momento reciba un cordial saludo atentamente maestra Eloisa Erika Bombela Torres para conocimiento y remites a los correos de las diputadas y diputados integrantes de la Honorable XVI Legislatura Constitucional del Estado de Quintana Roo diputado secretario por favor tome la asistencia del diputado Carlos Hernández Blanco de acuerdo diputado disculpe diputado secretario sirvas a dar el trámite respectivo a la correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la sesión informo a la presidencia que todos los asuntos a tratar en esta sesión de la comisión permanente han sido agotados se cita para la sesión número 9 el día 9 de febrero del 2021 a las 13 horas en consecuencia se clausura la sesión número 8 de la comisión permanente siendo las 14 horas con 8 minutos del día 2 de febrero del 2021 muchas gracias por su amable asistencia